Gracias, gracias, presidente, y gracias también al resto del grupo por permitirme defender esta proposición de ley. La verdad es que cuando nos referimos a políticas energéticas en los últimos años, vemos como las diferentes reformas han ido alimentando y apoyando a la industria tradicional energética y, por tanto, a los monopolios y oligopolios que mantenían la manera tradicional de generar energía. En los últimos años se ha apostado, de una manera clara, por el beneficio de las grandes empresas que generan, además, en una gran mayoría energía de fuentes primarias o de fuentes más contaminantes. Hemos asistido, a través de las políticas del Partido Popular, a la reversión de todas las políticas energéticas que se han ido haciendo a través de los años que apostaban por un cambio energético y por generar energías más limpias. Y la cogeneración es un claro ejemplo de ello. La cogeneración es un sistema que consiste en reutilizar la energía que se produce. Las empresas azulejeras, por ejemplo, es un claro ejemplo en Castellón. Para su producción, para la producción azulejera, utilizan hornos de calor. Dicho calor se puede perder o se puede reconvertir en energía para las propias empresas. Incluso algunas de ellas conseguían vender, o sea, aportar a la red pública parte de esta energía reconvertida. Esto hacía, justamente, que la cogeneración y la inversión en las plantas de cogeneración fuera rentable para las empresas. Conseguía que invertir para reconvertir el calor que se generaba en energía fuera, como digo, rentable. Mejorando, por una parte, el precio del producto cerámico y, por otra, reduciendo drásticamente tanto las emisiones como la necesidad de consumo energético proveniente de otras fuentes. El calor, como la propia industria indica, es inherente a la producción cerámica. Por tanto, se va a producir sí o sí. Podemos dejarlo perder o podemos reutilizarlo y reconvertirlo en energía. Frente a este beneficio empresarial que generaba la cogeneración, el gobierno pasado ha decidido, una y otra vez, beneficiar multinacionales eléctricas en lugar de apostar por la reutilización energética. A partir de 2012, por tanto, se empiezan a cambiar las reglas del juego de la cogeneración hasta conseguir que sea más económico comprar la energía que reutilizar la propia energía. Cuando hablamos, por tanto, de energía, se ha tendido a mantener los chiringuitos de energías contaminantes y los oligopolios en vez de aportar por beneficiar a las plantas de cogeneración que recuperaban su propia energía para reconvertirla. La empresa cerámica concentra casi la totalidad de la producción española en las comarcas de Castellón, especialmente en la plana alta y la plana baixa, unas comarcas que, además, cada día se ven más despobladas y viven prácticamente del empleo temporal en sectores como la agricultura y el turismo. Por tanto, un sector industrial como la cerámica es un sector importantísimo para nuestra existencia. Un sector que genera más de 15.000 puestos de trabajo directos e infinidad de puestos indirectos. Un sector que hizo las inversiones necesarias para reducir su impacto medioambiental, que se esforzó para ser competitivo. Pero el PP decidió que había que apretar dos vueltas de tuerca más e imposibilitar la competitividad que proporcionaba la cogeneración. Por eso, una vez más, con el cambio de gobierno solicitamos también apostar por el sector industrial cerámico, apostar por la reutilización de la energía que este sector produce, recuperar los parámetros retributivos que hacían rentable la cogeneración, impulsar la renovación de las plantas de cogeneración actuales y garantizar, por tanto, el ahorro de energía primaria. Tenemos, todo el mundo lo sabemos, tenemos graves problemas medioambientales. Necesitamos con urgencia reducir las emisiones y ahorrar el consumo de energía primaria. La ciudadanía lo reconoce, los propios partidos lo reconocemos y hacemos infinidad de tratados internacionales para trabajar en este sentido. Sin embargo, las políticas hasta día de hoy se han quedado cortas. Esta proposición no de ley es tan solo un pequeño paso, un paso más para conseguir mejorar nuestra situación y para evitar que otra vez ganen los de siempre. Revirtamos las políticas de energía nefastas de los últimos años, recuperemos el camino de la reducción de emisiones y del ahorro energético y esto tiene que pasar necesariamente también por tener valentía y volver a recuperar las reglas del juego que tenía la cogeneración al inicio de su normativa y de su inversión por parte de las industrias. Muchas gracias.